Distinguidos miembros del Presidium, esta celebración, además de ser un público reconocimiento a nuestra profesión, es la oportunidad de entregar el reconocimiento al mérito médico. Dicha presea se otorga al médico que se haya distinguido por su reconocida vocación de servicio y entrega en favor de la medicina. Este año el jurado decidió otorgar el reconocimiento a grandes colegas por su contribución de toda una vida a la ciencia médica. Muchas felicidades a los doctores Jorge Salas Hernández y Manuel Martínez Lavín García por su merecido reconocimiento. Hoy festejamos también a esos desconocidos héroes y heroínas que luchan las grandes batallas de la historia para preservar la vida y la dignidad humana. Por ello, festejamos hoy y siempre la profesión, la pasión y la humanidad a la cual estamos atados. Como médico y como colega, como compañero, deseo ennoblecer la celebración que hoy nos reúne con el reconocimiento a todo el personal médico por su destacada labor frente a la pandemia que afectó a nuestro país y al mundo. Si hay alguien que representa el esfuerzo profesional y humano de darlo todo en su presente para las generaciones futuras, para el prójimo, son ustedes. También recordamos, celebramos a las compañeras y a los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. Lo hacemos en silencio y los homenajeamos con acordes teñidos de tristeza, admiración y agradecimiento. Estimados colegas, hoy en este día tenemos que tener claros los principios y partir de las discusiones de la defensa de nuestros valores, hacer de nuestra patria el lugar donde nos cuidamos, esa es la única tarea. Es el objetivo de la cuarta transformación de la vida pública del país que conduce el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en nuestro día construyamos el Día del Médico desde la fraternidad. Muchas felicidades. Solicitamos atentamente al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador y al doctor Jorge Carlos Alcocer, presidente del Consejo de Salubridad General y secretario de Salud, procedan a entregar los reconocimientos al Mérito Médico 2021. Lo reciben el doctor Jorge Salas Hernández y el doctor Manuel Martínez Lavín. Muchas gracias. Y de esta manera concluimos la ceremonia de entrega al Premio al Mérito Médico 2021 que organiza el Consejo de Salubridad General. Muchas gracias.